Y ahora nos vamos para allá. Y ahora nos hemos cambiado. Y al pasar por su puerta metí la pata. Metí la pata, metí la pata. Al pasar por su puerta metí la pata. Metí la pata, metí la pata. Y tu madre de rabia mató la gata. Mato la gata y el espribillo. Como no sé ninguno, ninguno vino. Y hasta anoche y anoche, cene conejo. Cene conejo, cene conejo. Cene conejo, cene conejo. Y esta noche en el uble será el pellejo. Será el pellejo y el espribillo. Cáscara de naranja, flor de copia.